Hoy aprendemos también, ustedes y nosotros, todos juntos, a bailar. Y mucho cuidado porque la propuesta es arriesgada. Hoy aprendemos a bailar cabaret. Más o menos así. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía, Jesús! Bueno, ponte sugerente. Yo no sé hacer eso. Ponte sugerente. Hay que ponerse como muy sensual así. Tú tienes que hacer eso de las piernecitas así, a ver cómo es.